Loli, 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 Loli He nacido Bluminita, por gracia de Dios Llevo puesta la celeste, junto al corazón Soy alegre y puñanguero, soy un triunfador Vamos, vamos Academia, ganar de nuevo otro campeonato Vamos, vamos Academia, ganar de nuevo otro campeonato Me voy, me voy, me voy a la copa Me voy, me voy, me voy pentejando Me voy, me voy, me voy a la copa Me voy, me voy, me voy